Vamos a pedirle a Pino y a Vanessa, porque los Arango estamos eximidos por un problema de columna los dos, que traten de imitar esto que hicieron los tres colombianos en el Camerino de Boca. Rueden, por favor, rueden. Me retiro esto. A ver, a ver, a ver, a ver, Pino. Volé. ¿Qué es eso, Vanessa? No, es una escadera de Pino, sí, no. ahí eso es Vanessa es como Fabra si bien Vanessa es Fabra y Pino es izquierdo izquierdo bueno